Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de TC Games Room de nuevo con Undertale Estoy aquí con Rinoa Hola chicos, que tal? Que tal esta Rinoa? Estoy bien Bien, no? Si Yo también estoy guay Hasta ahora estoy bien, ahora no lo se Oye, pero escúchame que estamos con Sans y Papyrus No, no estamos con Sans y Papyrus, no estamos con nadie Estamos ahí delante de una mesa con espaguetis pegados Bueno chicos, antes de empezar la pregunta del día que tiene mucho que ver con Undertale ¿Y como preferís los espaguetis? ¿Con tomate a la boloñesa? ¿O con nata a la carbonara? ¿O como Rinoa? ¿Con bechamel? ¿Con bechamel y quesito gratinado en el horno? O contadme vuestras recetas culinarias de como prefirió los espaguetis A mi la verdad que es un plato que me encanta y pues probarlo de mas maneras por siempre es divertido Es que la pasta es de las comidas mas ricas La verdad que estoy completamente de acuerdo, la pasta esta super, super, super buena Bueno chicos, estamos aquí en el cuarto capitulo de Undertale En el anterior capitulo vimos a, conocimos a Sans y Papyrus Y parece que todavía estamos, que nos están haciendo trampas La ultima trampa que nos ha hecho Papyrus es que Dejarnos un plato de espaguetis frio, ¿vale? Para que no continuemos nuestro progreso La verdad que es bastante guay, la verdad que es bastante guay Bueno, yo me la hago de aquí, ¿no? No sé, si te queda ahí tu olvida No Tu verás, ¿sabes? A ver, vamos a leer ¡Alerta! ¡Alerta! Matrimonio canino, jolines Un perro y una perra, cuidado Cuidado, un perro y una perra Vamos a ir por aquí A ver que hay por aquí ¡Eh! Toma ya, chaval ¿Que me peleo? ¡Lessardog! Aparece, vale ¡Eh! ¡Mirale! ¡Lessardog! Es tu happy A ver, Lessardog A ver, le acariciamos Apenas haces tu mano y Lessardog ya se ha emocionado ¡Ay, mira, se había puesto el cuello más largo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que guay! Jadeo, jadeo Sí, como has hecho tú ¡Ay, el perrillo! ¡Que guapo! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, le habrá emocionado ¡Que guapo! ¡Ay, no, espera, espera! ¡No, vamos a esperar! ¡Eh, que hice otra vez, a ver qué pasa! ¡No, que ya puedo... Ya puedo perdonarme Bueno, pues perdonarle, venga ¡Has ganado! Consigues 0P y 0O ¿Ves? ¡Que rollo no has hecho nada! ¡Tú, que hay cosas! Pero aquí marca el lugar Ah, pero que es un mapa o algo Pues posiblemente, míralo Hay una X Vale, veamos ahí por arriba Ahí Vale Vale, a ver... Si podemos quitar todas las bolas Va a ser difícil, quitar todas va a ser chungo No, mira, se hace así Bueno... Es que hay que hacerlo así, porque si no... ¡La limpiadora de nieve! ¿Qué vas a llamar? Mister... Mister... No, Miss Quitanieves Miss Quitanieves Es que ves, a ver... Es que hay que verlo bien No, aquí llega noticias breves para todos vosotros, Miss Quitanieves ¿No? Claro A ver... Me encanta Hay que verlo bien A ver... ¿Qué narices es esto? Pues a priori yo diría que es el mapa de la zona en la que estás Vale... Así, a priori Así que donde está la... Entre la piedra triangularesa y la redonda, ¿no? Donde está la X pues habrá algo Vale... Pues vamos para arriba... ¿Ves? ¡Ey! Cuidado... ¡Perrito! Toma... ¡Hala, cuanta gente! Me voy a morir Tú, el señor Nari A ver... Icecap y Snowdrake te confrontan suspirando... Jerry... Y también está Jerry... Jerry es el señor Nari Jerry... Vale, vamos a hablar con Jerry... A ver... Descripción, abandonar Los otros monstruos y tú dejan a Jerry cuando mira al otro lado ¡Ahhh! La verdeja y tirado Ja, ja, ja ¡Eh, eh, eh, eh! Tú, 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 tú! Tú, que te atacan los dos una vez Qué bueno Huele almohada mojada Qué asco, tío Venga, con Icecap teníamos que elogiar Informas a Icecap de que tiene un gran sombrero Envidia, te fastidia, no me copen los nervios Ay por dios Vale... ¡Hostias! No es fácil porque te atacan los dos Vale, Snowdrake sonríe por su propio mal chiste Vale, a ver, Snowdrake tenías que... Tenías que reírte de su chiste, sí Te ríes del chascarro ¿Eh? ¿Cómo? Eh, eh, tú... ¿Cómo la hostia? Ha vuelto el señor nariz Que me voy a morir Si no te han dado, si no te han dado Vale, Snowdrake está satisfecho con lo fresco de su chiste Mira, Snowdrake ya le puedes... Piedad, perdonad Bien ¿Qué estoy pensando? Que gran gorro el mío, dice el de gorro Vale, a ver Ya está Vale, que bien, bien, bien El retorno de Jerry Ha vuelto Pero si le abandonas la vas a dejar otra vez en el mismo sitio ¿Ves? ¿Dónde está tu gorro? Pero si no me ataca ya La que ya no te ataca es el señor con la cara extraña Y aре Le elogiamos, ¿no? Si, informas a áreis Girl te quiero unas ro masores de las chalantes Voy a morir Me voy a morir Me gorro cubre las orejas ¡Tan matao! ¡Le da baja! ¡Tan...puto matao! ¡Game over completo! ¡Puro game over! Ahora cuando me atacan tres a la vez y tengo gófol Y esto se mueve como una mierda Puro game over No puedes rendirte ahora Rinoa, mantén tu, determinación Si vale, algún día Determinada, determinada, determinación determinada Vale Pues mira, ¿cómo puedes empezar de aquí? Bueno, mira, ya no tienes que ir para abajo Ya sabes que lo que tienes que hacer es aquí A ver, está aquí Lo que sea está ahí, ¿no? Vale, es el perrico A ver, le acariciamos Vale, ya se ha emocionado A ver, tú Cuidado con el perrico Cuidado con el perrico que me lanzáis Vale, y ahora pues Hacemos piedad y le perdonamos la vida Vale Y estaba por aquí Sí, a ver, se supone que es en ese cuadrado En lo que tienes que hacer algo Hay un interruptor Bien, clic Vale, pues ahora a lo mejor te deja pasar por los pinchos Que había abajo Posiblemente Probablemente, ¿no? Posiblemente, debe de ¿Tiene una cara a tu personaje de importarle de una puta mierda? Sí, bastante Es que sudo de todo lo que suceda, ¿eh? ¿Tú? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Ah, claro, el matrimonio canino ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Pero... Si tú eres un olor Identifica Telor ¿Qué? Identifica Telor Muy malo, ¿eh? Sí Aterronean Aquí estás extraño olor Me hace querer eliminar Eliminarte a ti La pareja de perros te asalta Y se están dando besitos Se están dando besitos ¿Qué te parece? Vale, pues venga Dogaimi y dogaresa La pareja de perros A ver Pues vamos a acariciar Reoler Rodar Bueno, vamos a ver La dogaresa sospecha demasiado de tu olor Alto Alto, no lo toques Cuidado con el perro Vale, bien Lo azul es bueno Lo azul es bueno Cógelo No, no creo que sea bueno ¿Ves? Bueno, no es que no lo coges Que no te daño Azul Ah, vale Vale, los perros dicen cosas milosas de uno al otro Te quiero Ah, también te quiero Dale a reoler o algo, ¿no? Vamos a ver Los perros te huelen de nuevo Pero hueles igual de raro que antes Vale, tendrás que usar algún objeto para que huelas distinto ¿Ves? Me mata lo azul No, lo azul Sí, me ha dado ¿No dijo Sans que lo azul era bueno? Que no te hacían daño Que no te hacían daño si no te movías Ya, pero me tengo que mover Que si no lo blanco me da Claro, claro, tío A ver Prueba con algún objeto o algo Que no tengo objetos Guante dur Heladito Y la bola de nieve No, no tengo Pues no será A ver A ver ¿Logar a Isara? ¿Rodar? Pues rodo Te revuelcas en la tierra y en la nieve Y ahora oleré Hueles como un cachorro raro Mira, ves, ahora huele distinto Cuidado Tiene malas pulgas No hagas eso ¿Qué es eso? Eh, 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 tu loco Hostia, tú ¿Y ahí como me salgo de ahí? ¿Todo machaque? Puede que los perros quieran olerte de nuevo Vale Reoler Vale ¿Hueles? Luego de rebocarte en la tierra Hueles mejor Obvio Huele como ¿Eres un cachorro? A ver Por abajo Por abajo No, por abajo no podía Sí, para pasar Ah, sí, vale Claro Los perros ven quizás ser un cachorro perdido Oh Que bonito Pues acariciar, ¿no? No sé, prueba Acariciar a la dogaresa ¿Qué hay de mí? Un cachorro dando acaricias Vaya Vale Vale Eh, eh, tú Vale Ah, ahí te loco Ves, es que me tengo que mover Los perros mueven sus hachas para proteger al otro Vale Vale, vamos a acariciarle a él, ¿no? Acariciar a dogami Wow Cariño de otro cachorro No me dejes fuera O sea, que difícil es esto Baja para abajo Bien, 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 bien Bien Ah, te han matado Pero si me ha dado un puto pixel Te han matado Te, 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 te tiento que tú lo hagas Te han matado, vilmente Te han matado Nuestro destino depende de ti, Rinoa Mantén tu determinación Que sí, que sí, que sí Que dejes de dar un coñazo Vale, a ver, pues Tendrás que dar la X de nuevo O a lo mejor no, no sé Pues seguramente que tenga que darle Al sitio este mierda otra vez Hay un interruptor escondido Vale, vale, vale 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 Pesadilla Toma por saco Le mato Le mato Le mato, vilmente Me despido de vuestro culo Paso de tu culo Vale Vamos Tú, venga, vete pa' acá Odió los teclados Mirame un mando de la Play Un mando de la Play Que no me gustan los teclados, nada Realmente yo creo que este juego se podría jugar con mano No, no me ha dado por probarlo nunca Es que lo odio Es que se me agarró de los dedos porque estoy así Déjame que lo maneje yo Venga A ver si así Tienes que darle a esto Bueno, pues le das tú a eso Vale Que solo tengo una mano, ¿vale? Vale, vale Venga, esto ya lo hemos visto A ver A ver, lo que tengo que hacer es rodar, ¿no? Primero Sí Pues venga, dale A toga a mí mismo Y rueda Vale Rueda ahí y revuélcate en la mierda Revuélcate en el amugre En el amugre Ya está Vale Hueles como un cachorro raro Vale Vale A ver No toques mi perro caliente O-M-G A ver Oh my fucking god ¿Ves como te da? Vale, o sea, tengo que luego ir a ver Vale, vale, vale No pasa nada Puede que los perros se puedan... Pues vuelvo a rodar ¿Qué? Te revuélcate en la nieve ¿Le vas a rodar? No, re raro Huelo como un cachorro raro Es lo mismo Subcampeones A Pachacho 98 ¿Qué coño? No tengo ni idea ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container, chaval? No, no tengo ni idea ¿Vacile? Total Vale Dale a re-oler Vale, se huele de nuevo Venga, luego de revolcarte la tierra Hueles mejor Vale Vale, huele como... ¿Eres un cachorro? Soy un cachorro Que bien Vale No te muevas Múvete Vale No te muevas Múvete Venga, venga, venga Venga, venga A ver A ver Dale, dale a ver Acariciar Acariciar, venga Probamos con acariciar A ver, acaricias a Dogami Vale Wow Acaricias de otro cachorro Y la otra que no la dejes fuera Vale A ver Cuidado Vale Cuidado A ver Los perros creen que quizás es un cachorro perdido Vale Vale Vale, a lo mejor tengo que acariciar a la otra Dogareza Prueba Como he hecho yo antes Pero es que te han matado Ahora te acariciás a la Dogareza Vale Que de mi Que de mi Y como puedes acariciar No puedo acariciar a los dos Ya Es muy movida esto, eh Ya Es muy raro Las mentes de los perros han sido expandidas Ya te puedes ir Ah, mira, vale Vale, pues damos a piedad, ¿no? Si Le da Le da Le da Perdona Bien Bien No va, chocala ¿Qué has hecho? Chocala Chocala bien Ahora Le deja la mano quieta y hace Chocas muy mal No, te deja la mano quieta porque estaba mirando a ver donde ponía la mano Chocas muy mal Claro El que choca mal es el que tiene la mano quieta A ver, venga, va, que dale Vale, vale, vale Dale, dale Los perros pueden acariciar a otros perros? Se nos ha abierto un mundo Bueno, esto llevan hace manitas Ya verás tú Gracias, cachorro extraño Vale, ahora hueles a mierda, te hay que decirlo También, también Puedes a perro A ver, vamos a ver La X marca el lugar Pero antes de que marque el lugar Vamos a leer qué es lo que dice Convierte la X en cero Luego puse interruptor Vale, pues hacemos esto Ah, vamos, que muevas una piedra o algo, ¿no? Sí A ver, si puedo, claro está La del medio quizás A ver Ah, vale Ah Vale ¿Paro? ¿Qué diablos? A ver A ver, a ver, pongo cuidado Una Vale Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Quiero pasar, señor La Cruz Mira, está ahí Papyrus Hola Papyrus A ver, hola Vale, ahora tienes que dar interruptor Ta-taaa Bien, ya puedes pasar Oh ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y Más importante ¿Queda algo para mí? Pero si no puedo ¿Qué le dices a Papyrus? Sobre su espagueti Lo comí, lo dejé Lo dejé ¿En serio? Cáspita Has resistido el sabor De mi pasta casera Sí, no se podía comer Para poder compartirla conmigo No temas humanos Yo Maestro Chef Papyrus Te haré toda la pasta que puedas desear Pi que es Espera No, jjejeje Nie Nie Es difícil Con el Nie es más fácil Que es más fácil Con el Nie al principio es más factor a ver que nos cuentas mi hermano empezó una colección de calcetines asi como gato que triste a veces me pregunto que es lo que haria sin un tio tan guay cuidando de el ahora si es mi jefe pues me largo pues sudando de el no yo quiero sudar de el pero el no si como te lo digo estabas tratando mucho en llegar asi que decidí mejorar este puzzle arreglando la nieve que se pareciera mas a mi cara por desgracia la nieve se congelo en el suelo ahora la solución es diferente y claro el vago de mi hermano no esta por ningun lado y supongo que lo que estoy diciendo es no te preocupes humano yo el gran papyrus resolver este dilema el gran papyrus jajajaja y ambos podemos proseguir mientras no dudes en intentar hacer el puzzle yo intentare darte la respuesta yo intentare no darte la respuesta yo intentare no darte la respuesta convierte las x en 0 luego pulsa el interruptor vale a ver a ver va a ser a ver espérate no va a ser aqui vale va a ser dificil vale a ver si solo tienes que pasar una vez ya lo se es que la que me duda es esta de aqui ya ya yo tambien la de ahi del medio para no pisarla dos veces yo tambien estoy dudando por esa tata porque tendria que ser tata a a a esperate a ver porque si pudiera salir no espérate no 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 a ver quiero sacarla yo sola vale pero esta el gran papyrus para ayudarte que me da igual que este papyrus que no este papyrus que va a intentar no darte la respuesta a ver dejadme a mi sacarla por ahi no tiene que hacerse todo de una vez vale entonces si voy por ahi arriba no puedo pues no puedo salir si voy por ahi tampoco puedo que raro es que me fastidian estas dos de aqui estas dos justos y no se esta concentrando siiii vamos a mirar a ver una vale se queda en el triangulo vale a lo mejor si le das al interruptor vale lo habia pensado se pasan todas a circulo si las paso si vale es que es eso la del medio no puedes hacerlo de pisar un poquito y luego irte a ver a ver a ver si yo hago asi si puedo volver si si pero el problema es el el problema la siguiente vale ya la he espera 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 ahi esta 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 y ahora tendria que ser ya esta ya esta hecho nooo porque tengo que volver yo ya lo tengo a ver yo el gran johnny ya lo tengo vale pues te callas un ratito porque la cosa es si yo paso por aqui a la luego a la vuelta me jode ya ya si 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 lo se si lo se yo ya lo tengo dicho bueno pues bueno pues tu ya lo tienes a ver espera a ver vale vamos a hacerlo asi vale ta ta baño entra aqui quieres entrar con cha ahora entro por aqui bien bien leñe y no hay los teclados no es imposible es que los odio los odio mucho bien lo has conseguido wow lo has resuelto si si me das un poco de paciencia lo resuelvo y lo has hecho sin mi ayuda obviamente para que la queria increible estoy impresionado los puzzles se te deben importar tanto como a mi es que me gusta mucho el profesor lighton bueno seguro que el siguiente puzzle te va a encantar oye el papairo no sera el profesor lighton muerto si de muerto no te fastidia habla igual oye de muerto nunca se sabe como va a aparecer que hice cabeza puede que esta sea demasiado facil para ti piensalo oye jje jje jjeje me encanta como se هي papairo vale puede que esta sea fácil te está docilando mira fans hola hola buen trabajo resolviendolo todo tan rapido bueno todo en befimpression ni se que has necesitado mi ayuda lo cual es genial porque me encanta hacer absolutamente nada Pam, en tu cara, o sea, es más vago que las putas piedras Es genial, es más vago que las piedras, me encanta Y tú, pixelado, pixelado Oye, es el humano Te va a encantar este puzzle Lo creó la gran doctora Alphys ¿Ves estas baldosas? No Una vez tiré este interruptor Comenzarán a cambiar de color Cada color tiene una función diferente Las baldosas rojas son infranqueables No puedes caminar por ellas Por eso son infranqueables Las baldosas amarillas son eléctricas Te electrocutarán, porque son eléctricas ¿En serio? Las baldosas verdes hacen sonar una alarma Si las pisas Tendrás que luchar contra un monstruo Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja Te harán oler delicioso Las baldosas azules son de agua Nada por ellas si quieres, pero... Si hueles a naranja Las pirañas te morderán Además, si una baldosa azul está junto a una amarilla El agua también te electrocutará Las baldosas púrpuras resbalan Te deslizarás a la siguiente baldosa Sin embargo, el jabón resbaladizo Huele a limón Que no gustan las pirañas Púrpura y azules también Por último, las baldosas rosas No hacen nada Písalas todo lo que quieras ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? Que ya me he olvidado de todos los colores Genial ¡Pues solo hay una cosa más! Este puzle Es totalmente aleatorio Cuando tiro del interruptor Harán un puzle Que nunca antes ha sido visto Ni siquiera yo Sabré la solución Yo, el gran papá ¡Prepárate! Toma ya, chaval Toma ya, chaval Toma ya, chaval Toma ya, chaval Empezamos por una rosita, ¿no? ¡Cachán! Soy la maestra de los puzles Una rapidez mental Una puta rapidez mental Madre mía, o sea, flipado He flipado en 25 colores Es que yo le enseñaba ¡Wow! ¡Wow, chaval! O sea, ¡Wow! ¡Puta! ¡Puta! Madre mía, si es que ha sido una de ¡Pim, pam, pam! Toma ya De hecho, ese espagueti de antes No era tan malo para mi hermano Desde que empezó sus lecciones de cocina Ha estado mejorando mucho Seguro que si sigue así El año que viene Hará algo comestible ¡Zas! ¡Sus! ¡Hachazo! ¡No sé! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tú, perro! ¡Un perrito! ¡Hola, perrito! El perro está mirando a la nieve De una forma vacía Esperando a transformar el arte O-M-G Sí, dice lo mismo Ya, ya, es que quería ver el arte Sí, ¿no? Dentro del suelo hay una caja de pasaraños ¿Qué coño son pasaraños? Pues no tengo ni idea Atento al perro Porfa, acarice perro Acarícele No puedes hacer nada No, dice lo mismo Bueno, pues mira, oye, puedes grabar ¡Ya vamos! Graba, sí Saber que ese perro nunca se vendría Intentando hacer el perro de nieve perfecto Te llena de determinación ¡Qué bonito! Todo Impresionante ¿Y esta vaca? ¿Quién es? ¿La prima canarabella o qué? Pues no sé Ese perro se considera un artista Pero nunca sabe qué crear Seguramente no ayude en su cerebro Sea del tamaño de una croqueta ¡Joder! ¡Croquetas! ¡Pam! En tu puta cara Bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí Después del pedazo puzzle que te has marcado O sea, si me vas a decir ¡Guau, chaval! ¡Qué puta rapidez mental! La de aquí, la amiga Rinoa O sea Esta vez ha sido como Casi ya, mira No me he besado porque no llego Impresionante O sea, me he quedado loco Me he quedado loco Impresionante Total Ponedos en los comentarios, chicos Que os ha parecido La manera La manera tan Excesivamente elaborada Que ha tenido Rinoa ahí De planificar Automáticamente Todas las variables Y eso queda más difícil Que el de la calavera ¡Ojo! O sea, ha sido flipante O sea, completamente aleatorio Lo hemos flipado O sea, lo hemos puta flipado Ponedos ahí en los comentarios Nosotros habéis reído Porque, madre mía Es una de a mí Y que me los pongan todos así Sí Uno detrás de otro Bueno, chicos Espero que hayáis parado muy bien Con este nuevo capítulo de Undertale Nosotros la verdad que sí O sea, tenemos que reconocer Que nos hemos Nos hemos reído bastante Eso está Eso está muy bien Y espero que, como siempre Pues que le deis a likes Al vídeo si os ha gustado Un like por Un like por Victini Por Papyrus Por Sans Por todos Espero que en general os guste Espero que hayáis pasado muy bien Muchas gracias por haber estado ahí Nosotros hoy nos despedimos Hasta pronto, chicos Hasta la próxima El gran Papyrus Se despide de vosotros A ver si el escrito de Papyrus Es aquí el amigo Y tú eres un fantasma Chao